Vamos a hacerlo más fácil Esta parte estuvo fácil de ¿Estuvo fácil? Ahora vamos a hacer los pies Si ustedes se pueden hacer van a hacer al mismo del tambor 1, 2, 3, 1 Mi nombre te salió Yo no me pedí pasar y eso me tengo intento Oigo pero contento Así lo he hecho de la vida Soy mi amigo del viento y me da la de tu vida He llegado caminando y me da la de tu vida 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 Soy mi amigo Sí señor 3, 3, 1, 2, 3 Atención Atención Es muy interesante Marcella Para que marquemos Esta va a ser la señal de La señal de Las panas Viste ser un avito de caminando con mucho rumbo Buscando a mi madrecita Y usted sabe sobre todo el mundo Y a mi mamá con la Virgen con su voz de presión Verde el camino a Chiapas y se hizo un buen consejo Y no veré a mi mundo todas cosas Pero la encontré ¿Cuánta falta tú me hiciste, madrecita? Me dije cuando la abrace Déjame que te invito a un cigarro de región Cuéntame mi historia, búscame En cada pala de tuya, anulio el galismo Y una melodía me hace bien Y una poesía me hace bien Déjame que te invito a un cigarro de región Cuéntame mi historia, búscame En cada pala de tuya, anulio el galismo Y una melodía me hace bien Y una poesía me hace bien ¡Gracias!